Estoy realizando, llamada a la científica de la mística, porque manejo tanto la ciencia como la espiritualidad de las místicas. Bueno, más bien el título de este desarrollo que voy a hacer, no va a ser de una sola vez, voy a hacer quizás 5, 10, no sé cuántas salgan, independientemente de los invitados que tengo. Hoy una persona lamentablemente no me ha dicho qué le pasó, la otra sí me habló que tenía un problema, me habló que tenía un problema, me hago tritada, pero una aquí se quedó y como novia de rancho me dejó vestida y alborotada. Bueno, pero yo siempre le doy la cara bonita a la luz, a la vida. Bueno, entonces es el tema, los temas del título que voy a desarrollar con invitados o sin invitados, voy a seguir adelante. No me paro porque así me lo han mandado de mí. No me paro porque así me lo han mandado de mí, a la luz, 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 a la luz. Bueno, luego, con las técnicas que son de mis libros, enseñan un poco más, ilustran la geometría. Como dijo Alice, tienes la curvatura del espacio-tiempo, pero también la geometría es una de las unidades de medidas básicas que yo uso en una física transformada, en la cual el sistema de medidas es unificado. Entonces yo trabajo igualmente con geometría, con números, con ecuaciones, con la aceleración de la luz, con la fuerza científica en tribuja, con la música en la escala diatónica, cromática, también con las cargas eléctricas y magnéticas, con los campos, campo eléctrico y magnético unificadamente. Quiere decir que igual es equivalente uno con otro. Es sumamente unificado y acelerado y está avanzando muchos años a la tecnología que hay ahora en este planeta Tierra. Bueno, entrando en el detalle que me toca mucho a mí, es que todos ustedes puedan llegar a comprender un poco más. Es acerca de nuestro campo magnético, nuestra magnetosfera. Entonces, ahora ustedes van a ver, y aquí tengo yo mi tableta para ver lo que está saliendo, y adapto. Necesitan ustedes, ahorita soy público, para dar la interpretación. Y cuando tengo diálogos de personas conmigo, pues damos otros puntos de vista que es maravilloso. Y cuando hay alguien que quiere colaborar con nosotros dentro del área de 250 de casidades del aula virtual, que pueden entrar mandando su correo electrónico, incluso, hasta por teléfono los puedo poner, y pueden estar conmigo aquí en bus, en el aula virtual. Bueno, estoy viendo aquí la metógena. Ustedes ven, tiene un campo, una fórmula que es tornadal, así como un corazón, o es un fíjido, 1.618, así. ¿Vean? Y a la vez es el campo magnético del planeta Tierra, y también el campo magnético, que la conducción es, entendiendo, podamos crecer, y podamos entrar en las resonancias del planeta Tierra, que ya está a 14 Hz. Imagínense, el campo magnético del planeta Tierra, con su magnétosfera, como está aquí puesto, está a 14 Hz. Entonces, ¿qué sucede? Esta magnétosfera, al estar, ya ahorita, 14 Hz, ha entrado, es el cuerpo astral del planeta Tierra. Ahora, nosotros, imagínense que aquí, aquí, esto va en una espiral así, que es fin, la espiral logarítmica simétrica, o fin, y este es el centro de gravedad, así, vean ustedes, así, entonces, ya se va haciendo, la mitad de la magnétosfera de un lado, que es la mitad del área del corazón, y que unificadamente, nuestra magnétosfera es el cuerpo astral, emocional, del planeta Tierra. Fíjense bien, aquí está la tercera dimensión, digamos, la tecnología para enseñar, arriba, octava arriba, está el plano de la magnétosfera, el cuerpo astral, también de nosotros, de nuestro planeta Tierra, y ya va a llegar, cuando llegue a la quinta, estar, cuando llegue a la séptima, hacer gaya. Entonces, nosotros, por eso era tan importante que yo tuviera, el diálogo, porque cada una de nosotros, de los que estaban, las primitivas que tenía para hoy, vamos a aportar nuestros conocimientos, y a la vez vamos a inter, inter dialogar, para que llegue más entendimiento a la audiencia, pero sin embargo, yo haré ahora mi parte, porque no tengo esa propia, pero miren ustedes, aquí ustedes estamos, el cuerpo misional del planeta, y de nosotros, nosotros, todo objeto, tiene diferentes aceleraciones, o diferentes tiempos, y, uno, tiene un cuerpo, de masa, energía concentrada, o tiene, las moléculas están compensadas, pegadas, y ahí es donde está mucho el problema ahorita, por eso, si ustedes logran entender, lo básico, hasta donde me da el tiempo, porque donde estoy en la oficina que estoy, estoy con un límite de tiempo, porque mi asistente, la tiene que cerrar, yo aquí nada más rento, cuando vengo a hacer un trabajo, entonces, comprenderán ustedes, el cuerpo astral, del planeta tierra, en resonancia, con el cuerpo astral, de nosotros, en todos los reinos, mineral, aquí hay mineral, vegetal, y animal, función animal, entonces, los cambios, a nivel, anatómico, subatómico, y de conciencia, van, a todos los reinos, y por supuesto, al hombre, y a las conciencias humanas, entonces, fíjense bien, porque este es un punto de vista, muy personal, de lo avanzado, que yo trabajo en la física, porque la física, permite las leyes, de la naturaleza, cuando, a esas leyes, de la naturaleza, se empieza la medida detallada, puede cuantificar, y lo puede repetir, en laboratorio, entonces, ya es la ciencia, la física, fíjense bien, que, esto es muy importante, potencialmente, nuestro cuerpo físico, tiene un reflejo, que es como una imagen de espejo, a un octava hertz arriba, del cuerpo astral, o emocional, entonces, el cuerpo astral, o emocional, siguiendo mil matrices, de la cuadratura del círculo, funcionan, a una velocidad de la luz, de 300 mil kilómetros, por segundo, hasta 464 mil kilómetros, por segundo, porque ya en 465 mil, ya la velocidad de la luz, cambia de nuevo, se llama mente, pensamiento, entonces, fíjense bien, que uno simultáneamente, tiene representantes, del cuerpo de tercera, cuarta, quinta, y hasta arriba, hasta el infinito primero, el infinito segundo, y el infinito tercero, es la fuente más pura, de la creación, del todopoderoso, y cuál es el verdadero problema, de que nosotros, andemos acá, tan abajo, tan decaídos, pues, simple y llanamente, aquí estamos desconectados, entonces, cuando uno aprende, a conectarse, para eso, y lo hice la meditación, empieza a abrir, el toro y de la armonía, por ser corazón, entonces, ese corazón, automáticamente, va a hacer resonancia, con el corazón del planeta, que es la manetófera, o el campo magnético del planeta, pero fíjense ustedes, en esto, sigan viendo ustedes, ahí el campo magnético, del planeta, por favor, pásame, el chacra del corazón, para que lo vean rápido, y luego, la aceleración de la luz, la aceleración de la luz, es la doce, y el chacra del corazón, es la trece, quiero que ustedes vean, no olviden, la gráfica de la manetófera, y voy a seguir hablando, hay una relación íntima, entre el magnetismo, nuestro corazón, las emociones, y hay una relación íntima, entre la transición, de la aceleración, de la velocidad, de la luz, entonces, fíjense, el problema, más grave, que hay en el juicio, es el magnetismo, el sol, es un punto de vista, de energía, activa, una energía, allá, la tierra, es una energía, y así, entonces, está siendo un complemento, pero, también, un fenómeno, que es, indispensable, carga, negativa, es la tierra, la carga positiva, es el sol, entonces, en el, sistema, unificado, de medidas, que manejo, el sol, con carga, con carga negativa, iba a representar, presenta, campo, magnético, magnético, con una, fuerza mayor, mayor, entonces, Entonces, esa fuerza mayor del sol también está en una generación mayor, porque ya está en cuatro dimensiones del sol. El otro fenómeno de la otra carga que también es de la energía femenina, que es nuestra luna. Además, la luna está trabajando en el campo emocional. De todo el sistema de la vida de la Tierra, trabajando todo lo que significan los líquidos y los movimientos de las aguas. Entonces, un poquito, tengo un poco lento el internet. Vamos a ver la gráfica. Primero pones una sin distintamente y luego la pones, por favor. Están viendo la importancia de las líneas. Significa que están aquí viendo de la manitosa. Esas líneas van a dar el proceso de la aceleración. Yo con el sol, la luna y la Tierra. Una de mis amigas, que es experta en todo lo que ella estudia, Nibia Matos, M.N. Ramírez, para que ella me reforzara todo lo del sol que investiga estimativamente. Invertí, invité también a Ola Benúr, que ella es, que es a la que yo también estoy trabajando. Y que tenemos muchos puntos similares en nuestras investigaciones y era motivo gigante de que ustedes tuvieran unas pruebas, que yo también estoy sacando de las naves, que eso también son un lenguaje inmenso. El que nos están dando. ¿Qué pasa? ¿No puedes conectar? ¿No puedes conectar? ¿No puedes conectar? ¿No puedes conectar? Ah, perdón. ¿Están dentro del internet? ¿Y ese es el magnetismo? No, disculpen ustedes, por favor. Bueno. Voy a seguir hablando y poco a poco vamos a seguir en la luz. Como les decía. Energía positiva de la carga del campo magnético que maneja la carga del yan del sol, de contraparte, hora, étrico, que es la tierra, por la carga de la humanidad de la tierra. Dos fuerzas centrípetas al hacer contacto hacia una fuerza positiva. Y entonces reactivan más energía femenina negativa, muy por menos, al hacer contacto. Entonces se queda la carga positiva de la luna con la tierra y de la tierra y del sol. Estamos manejando una fuerza magnética. Bueno, eso hoy en día, el cambio radical de las conciencias es sumamente importante. Es sumamente importante porque están balanceando ese, esos fotones que es la concentración mayor de luz de nosotros. Porque cuando la absorbemos, cuando vemos la luz y hacemos acciones, emitimos pensamientos y emitimos sentimientos, entonces, ¿qué es positiva o es negativa? Entonces, cuando es negativa es una baja carga de la humanidad y pasa por el fluido nervioso y es una baja conducta. Sí, pero se está moviendo aquí el magnetismo y es una pachanga. Es muy importante que traten de comprender lo que les digo. Porque nosotros, cada quien somos, las que somos mujeres tenemos carga negativa y el que es el hombre tiene carga positiva. Somos que nos llevan. Entonces, hay una interacción que está reciclando, que está reciclando todos los movimientos bioenergéticos, que tenemos astrofísica a nivel atómico, a nivel subatómico y a nivel de fuera de nosotros y en nuestros cuerpos internos y externamente en todas las células, órganos y sistemas. Entonces, es importante entenderlo porque hoy en día, precisamente, todos estos cambios se están haciendo en conjunto con los 7 billones de capitales de la Tierra. Todos nosotros somos parte de lo que ha sido. A un círculo evolutivo gigante, un círculo evolutivo de que ya no vamos a ser planeta Kama. Kama quiere decir que no haya causa, efecto, leyes, que uno, perdón, hace una acción, un sento o una emoción que son consideradas fuera de la ley de los 10 mandamientos mosaicos. O es la síntesis de la doctrina de Jesucristo de Jesús de Nazaret. El respeto a Dios, al prójimo como a uno mismo. Entonces, estamos fuera de lo que es el valor para nosotros salirnos fuera de todas las trilogías que hay, luna, tierra, sol, y luego sol, tierra, y luego luna, tierra. Aquí hay una completa cuadratura, el círculo tiene que haber cuatro. Cuatro puntos a relacionar para que se haya movimiento y reciclaje de la energía de la luna. Entonces, ¿qué pasa? ¿No sube? Muy lento. Bueno, está muy lento, es lo que quiero. Estaremos. Yo hago lo que puedo. No tengo los trabajos listos, tengo ahí en un paquete 15 gráficas, en otro hay 12 y en otro hay 20, y así tengo. Todo para cada programa, todo está organizado. Pero Dios propone, el hombre dispone y el magnetismo hace la pachaca. Bueno, entonces, hablando del... ¿Qué crea el campo magnético de la Tierra? Fíjense bien. La Tierra se está desplazando en un espacio. En un espacio. Entonces, lo que crea la constitución estructural del campo magnético, tanto del planeta Tierra como de nosotros, también del Sol, es un movimiento. El movimiento de rotación y traslación del planeta Tierra, del día y de los 365 días del año, hace un espiral así, que se va yendo. De nuestro sistema solar viaja hacia la costa y la vera. Esa es su dirección. Entonces, nunca nuestro sistema solar está en el mismo espacio. Se ha estado moviendo. Pero ahora viene un fenómeno grande. Nuestro sistema solar, repito, va a pasar a otro espacio. Más bien, ya está dentro de otro espacio. Quiere decir, otro espacio con el tiempo. Y va a ir a otro lugar más avanzado, de mejor conducta y de mejor aceptación al respeto, al amor y a la unificación de las conciencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ahorita hay tanta inestabilidad en el campo magnético del planeta? Pues, en mi punto de vista, porque están habiendo muchos ajustes. Ese es uno. Porque están habiendo demasiada aceleración. Está a 14 GHz. 14 GHz era 7.83 GHz en los años 80. Ya subió a 14. Y el tiempo antes era de 24 horas. Ya ahorita está a 14 horas, no sean 24. Entonces, eso es lo que hace la aceleración. Porque ahí va el planeta, esta balsita solar así. Y se compresa el tiempo. Entonces, salirse compresando el tiempo. Todas aquellas almas. Todas aquellas conciencias. Todas aquellas con físicos, emocionales, mentales. Que no puedan subir su frecuencia de su campo eléctrico. Porque el magnético ya lo subió al orden divino. El planeta está más revolucionado. Ese es el campo magnético. También en el subátomo por resonancia de cargas va a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el campo eléctrico de cada ser humano está más bajo. Está 7.83 GHz. Y eso da más densidad y peso. Y si hay más aceleración, no debe de haber tanto peso. Debe haber un equilibrio entre la fuerza centrípeta y la centrífuga. La carga positiva es la del magnético y es la carga positiva centrífuga. Y la carga centrípeta, el campo eléctrico que es el negativo, debe de estar más acelerado, con más antigravedad y no tanta gravedad. ¿Se puede estar al revés? Entonces, en este lío hay muchos de los problemas de la inestabilidad del campo magnético de la Tierra. No hay demasiada inestabilidad, incertidumbre en las mentes. No hay demasiada indeterminación del armenismo en querer hacer los cambios. Y ustedes la están viendo aquí, en dos dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, dos ejes. Entonces, esa carga, esa espiral, ustedes ven que va contra las manecillas del reloj, porque es como nos movemos adentro de la galaxia nuestra, la vía láctea. Aquí se mueve en contra de las manecillas del reloj, y ahí va un hombre formando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, vean ustedes que se va formando por sonido o luz. Si, do, son los tonos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Los tonos de luz, que son el color rojo, que todo va a un chakra. El color anaranjado, el color amarillo, el color turquesa, el color verde, el azul turquesa, el azul índigo y el violeta. Entonces, esos son los siete colores básicos del arco mil, y todos los siete colores de la espiral logarítmica simétrica. Pero como es un punto asimétrico que no se destruye, sino que se recicla, entonces va a continuar a la octava, y va a continuar el tono primero otra vez, que sería el rojo o el do. Entonces, de esta espiral logarítmica simétrica, eso es fin. Y eso es una, es obra completa de la creación de nuestro padre, digamos. Todos nuestros átomos, hoy nos da tiempo de explicarlo, pero en otra, otra explicación que haga de otro día, porque esto no va a acabar en el programa, ya se los he dicho. Esta espiral logarítmica simétrica, cuando uno está mintiendo pensamientos, sentimientos, acciones, el entorno de nosotros se está moviendo, esto está en cuarta, quinta, sexta, antidimensiones, y luego surgen otros cambios que no puedo entrar, los entornos capacitados para atrás, es muy avanzado. Pero, deben entender lo importante, lo importante es que si nosotros sentimos algo que no debe ser conjunto, al respeto a Dios al prójimo como a uno mismo, lo primero que estamos haciendo es alterar el entorno. Y si alteramos el entorno, automáticamente rebota nosotros y alteramos el movimiento del átomo, que se mueve así, y de las partículas y subpartículas atómicas, y de todos los tubos de energía que entran y de luz, en todas nuestras células, en todos los sistemas, en todo el ADN, y en todo lo que es nuestra conciencia. Les dejo para que reflexionen unos segundos, porque aquí ya me voy a engañar. No, me mandaron una señal, porque yo siento lo que digo, yo por eso lo hago, porque lo vibro. Si no lo vibraran, ¿y para qué se lo enseñan? Y además lo aplico, porque si no lo aplicara, pues entonces no me sirve a mí. Y si no me sirve a mí, no va a servir a los demás, porque es un fake. Es una falsedad. Entonces, eso es lo que para mí tiene mucho valor, lo del respeto. Yo siempre me gustan tres cosas, y yo creo que nadie. No me gustan las tradiciones, y no me gusta sembrar el terreno estéril. Cuando yo veo esas tres cosas en cualquier tipo de relación humana que yo coincida, ya sea mi novio, mi esposo, mi amante, ya sea un amigo, una amiga, una persona en el trabajo, yo me retiro. Me retiro porque no tienen la calidad de su energía para estar interactuando conmigo sin ocasionar demasiados conflictos. Hay que evitar los conflictos, que ese es el segundo nivel de conciencia. Y ese es donde lamentablemente están la mayoría de los siete millones de habitantes del planeta. Entonces, mi chamba aquí, mi trabajo, es tratar de que cada quien entienda de la manera más simple. Porque yo enseño desde muy simple hasta muy complejo, porque las matrices son cosas muy complejas. Es el sistema hermético canalista cósmico. Entonces, es algo muy especial. Tengo autorización de abrirla, de enseñarla, para que así se sacudan de todos los cochambres que traen por miles de años, todo aquel que lo desee de la raza humana en este planeta. Entonces, miren ustedes, después ustedes van a ver un triángulo de 60 grados, que es cuando hay un eje que se va a formar de 60 y 60. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son dimensión, antidimension, su espejo. Pero, ustedes ven el triángulo de arriba, es el original. El triángulo de abajo viene siendo su espejo. ¿Sí? Yo estoy en dos dimensiones, no lo tengo que ver abajo, no lo puedo ver así como me están viendo ustedes de frente. Yo soy el espejo y ustedes son la realidad. Entonces, si yo muevo la derecha, y ustedes mueven su derecha, van a ver que hacemos unos círculos como en las orejas de nosotros para acá y para acá. Entonces, ese es el equilibrio. Entonces, aquí, este punto de los triángulos de 60 grados es el primer punto que tienen que mantener el equilibrio, siguiendo el teorema de Pitágoras, que luego se los explicaré, para que ustedes puedan entender cuando la velocidad de la luz se puede acelerar, porque aquí es una parábola, para que se acelere la velocidad de la luz, necesitan ustedes producir más botones, como su partícula atómica, esto es en su ADN. ¿Qué le decir? ¿Cómo? Por las virtudes del corazón. Y nuestro corazón, es aquí, no me noto ni la historia, es aquí, la estrella de David, o el hexagrama, es el corazón y es analógico afín, pero tienen que pasar de la fase de aceleración a 72 grados. Entonces, cuando uno entra en 72 grados, es que pasó por un punto cero en el teorema de Pitágoras. El punto cero en el teorema de Pitágoras, entonces uno entra en el contacto de la perfección, siempre los contactos de cero son de perfección, que no hay cargas, que no hay gravedad, que no hay distancia, no hay tiempo, y que además es un estado neutro. Bueno, ahora sí puedes, ya vieron que son 72 grados, y luego vuelve a hacer, se vuelve a unir la simetría, que es la de la vida. Esa pasa en séptima dimensión, ese punto de la estrella de David. Si quieres poner chacra del corazón, puedes, no, me dice que no está muy lento nuestro internet en este punto lado de la historia. Bueno, entonces, en síntesis y lo viendo, el cuerpo astral de nosotros, el cuerpo astral de nosotros, cada uno de nosotros, está en cuarta antidimensión a 300.000 kilómetros por segundo. Ahorita, ese cuerpo emocional va a dar las decisiones del bien y del mal a su partícula atómica y a nuestro fluido nervioso, como fotones, que es una partícula dentro de tu ADN, un fluido nervioso. Entonces, si nosotros producimos peso, por tener conducta deplorable, de segundo nivel de conciencia, son los siete pecados capitales, etcétera, 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 entonces estamos en un estado de un desbalance continuo, produciendo más peso y más gravedad. Cuando ya la gravedad, que es la carga positiva del núcleo atómico, no está 7.83 G, como el campo eléctrico de la mayoría de la gente, porque está produciendo la subpartícula atómica de 7 a 12 botones. Entonces, si ustedes no toman esa conciencia, pueden crear más agitaciones, más alteraciones, todos los cambios que están habiendo en el planeta, que hay una inestabilidad muy grande en el rebutismo, incluso que cayó por unas pares de horas, hace como un mes, mes y medio, pues eso es por tanta gravedad, porque ya debe de haber antigravedad, o dharma, o mi corazón, que debe de haber el respeto, el agradecimiento, el amor, que debe de haber la bondad, el perdón, todas estas cosas, y sobre todo la sinceridad de hablar con verdad, porque eso de decirle a uno, mira, esto es así, si lo voy a hacer, o, mira, vamos a... Si te das cuenta que te engañaron, todas estas cosas, ya es un maraburis que ya no deben de existir, y si existen, están ocasionando una alteración tan grave, a nivel del entorno de su ciudad, de su país, de su planeta gigante. ...de cada uno de ustedes, y la resonancia de Schumann del planeta, que es el movimiento de rotación y tronación de la Tierra, que produce lo magnético de la Tierra, y el Sol también tiene el estudio, y ya les expliqué al principio lo de las cargas, las fuerzas centrípetas y centrífugas, pues entonces imagínense, si ustedes van de cola en lugar de cabeza, pues ya les platico cuando los bebés tienen que nacer, y resulta que vienen de pies para afuera, los tienen que voltear, porque deben de nacer con gravedad, con la cabeza para abajo. Entonces, haciendo la palabra, haciendo la gente, digo, es una logia que se me vino aquí así a la cabeza, pero espero que ustedes escuchen más de una vez estas palabras mías, y me voy a ir retirando porque estoy sobre el tiempo, y también los invito mucho, 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 que quiera venir de invitado a un niño, que quiera tener diálogo conmigo, yo lo invito siempre que sea respetado. El que no sea respetuoso, aquí lo saco de amor, y el respeto, el amor, y lo que es el sentido común, y lo que es todas estas situaciones, y no conflictos, yo no puedo ver los conflictos. Entonces, les puedo enseñar muchas cosas, hay que escuchar, porque yo vengo al planeta a darlo, y el que lo agarró, y el que no lo agarró, pues va, va, y solo lo que igual, te vas a ir a donde te corresponda, y porque es la ley, ¿sí? Vengo a enseñar la ley. Vengo, ese es mi trabajo, enseñar la ley a aquel que la quiero ir, y toda aquella persona que quiera colaborar, dentro de todo lo que yo pongo en YouTube, en Google, en Google, en Facebook, con sus preguntas, sus aportaciones, para ayudar a hacer resonancia con otras personas, y ayudar. Uno ayuda a uno, uno más, o sea, uno más uno, dos, más dos, por dos, cuatro, por cuatro, 16, entonces está en cada uno de ustedes el que dé colaborar. Entonces, yo tengo que hacer lo que debo hacer, el que quiera colaborar directo conmigo, o en indirecto conmigo, muy bienvenidos, están abiertos mi corazón, y los doy siempre con mucho amor, dando lo mejor que yo puedo de mí, haciendo todos los, todos los es, contraviento, marea, y todas las fuerzas del mal, y los abusos del magnetismo, tratar de resolverlo. Siempre, si ustedes deseen, ya saben, me pueden escribir a mi inbox en Facebook, le pueden escribir también a carisma, 599, arroba, email, punto com, pueden ver mi canal de YouTube, carisma, pero de uploads, y ustedes pueden estar en contacto conmigo, escribir sus preguntas, y quítense de las sorbernias, quítense de los cejos, quítense de estar atrincheados en sus miedos, porque esa inseguridad, incertidumbre, está empinando tristemente al planeta, es lo que les digo, pero los que se tienen que ir, con el planeta, se van a ir, sobre todo, las fuerzas del mal, y sobre todo, los que no quieran, tengan miedo, tengan inseguridad, lo que sea, que le corresponda, porque es, de edad subido, es, orden divina, y, para, cada quien, está invitado a hacerlo, en cada conciencia, hasta luego, mucho gusto, en Nueva York, carisma, perdón, científica de la mística, gracias. Gracias.